Ella es Gwala Abu Aleish y como la gran mayoría de las mujeres palestinas, conoce muchas especias. Pero, a diferencia de ellas, no las usa en la cocina, sino como instrumentos de arte. Lo que me hizo usar las especias como pinturas es que estos materiales son naturales, no químicos. Y es que ante el bloqueo que encarece los artículos de arte, era necesario encontrar otras opciones. Así, la joven creadora puede pintar figuras y formas que transmiten mensajes sobre la causa palestina y las preocupaciones nacionales y sociales. Desarrollé mi talento mediante la producción de obras que combinan madera y bordados, usando muchos materiales como colores, cordones y tornillos. Pero me he librado de muchas dificultades, principalmente la opinión de la sociedad sobre mi trabajo. La joven está feliz de ser una mujer trabajadora que gana un ingreso a pesar del enorme desempleo que impera en la empobrecida franja de Gaza. Según la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, el 61% de los jóvenes graduados están desempleados. Con información de la Oficina en Gaza, Palestina, Noticias Xinhua. Gracias. Gracias.